Todavía siento tu calor Porque yo no puedo estar sin ti Y me miro dentro de tu amor Dime si puedo morir por ti En el centro de la pista yo Te sigo admirando hasta el fin Caminando por la soledad Voy en tu centro de mi sol Adrenalina en sudor Cuélgase entre cuerdas Deseos de escapar Intensidad al gritar No podríamos soltar Una estrella al pulsar Somos tu y yo Si yo no estoy a tu lado Se ve como algo derramado Tal vez estaré asustado Don't let me go Confías cuando estés a solas Yo desato tu fiebre a mis olas En deseos de alejarte tú piensas Pero animas tu pulso en mi boca Don't let me go Don't let me go Lo bueno que va en el pasado El amor se ha retrasado Un día podremos soltarlo Don't let me go